Música Hola, hola, yo soy Vara. La clase pasada, no la clase pasada de niños, sino la anterior, aprendimos a aplicar la hoja de oro. Y es la manera más sencilla, la más comercial de hacerlo y también les prometí que en algún momento íbamos a aplicar también la hoja de plata. Pero, consciente de que es ahorita un poco complicado encontrar algunos materiales, porque yo también lo he estado intentando y la verdad es que no ha sido tan fácil, vamos a utilizar una técnica que nos da un acabado similar más no igual que la hoja de plata. Y es decir, vamos a trabajar con aerosol. Este aerosol de Comex, Aero Comex, ustedes pueden comprar la marca que ustedes quieran, la mayoría son muy buenas. Ahorita, por ejemplo, está abierto Home Depot, AutoZone, algunas tiendas que venden estos aerosoles porque se utilizan mucho para dar algunos arreglos en los rines. Entonces, seguramente papá en casa puede tener ahí en el garage y lo podemos ocupar. Necesitamos un soporte y algunos acrílicos. Sé que lo van a disfrutar, vamos a darle. Antes que cualquier otra cosa, les sugiero que protejan su mesa porque vamos a hacer un poquito de reguero. Muchas veces hemos usado las pinturas acrílicas y saben que son solubles al agua. No les vamos a poner agua en esta ocasión, quiero que estén un poquito espesitas. Ponemos azul ultramar en el centro, un poco de negro en la parte de arriba y blanco en la parte de abajo. Voy a usar una brocha común y corriente, una brocha de esas que usamos para pintar paredes y con esa vamos a unir los tres colores, empezando por el azul. Empezamos a difuminar el azul y bajamos hacia el claro. Con movimientos en un solo sentido, vamos del azul al blanco y del azul hacia el negro. Es más fácil integrar de claro a oscuro. Aún no se ha secado nuestra pintura, de hecho todavía está bastante húmeda, hasta se ve brillosita. Pero la idea es que con movimientos horizontales, repetitivos y rápidos, logremos un degradado así. Que no se note en donde acaba un color y empieza el otro. Y este truco es buenísimo. Vamos a tomar un pincel de pelo duro y lo humedecemos en un poco de pintura blanca. La idea es hacer muchísimos puntitos blancos que van a ser estrellas en nuestro cielo nocturno. Y bueno, la idea es que con el dedo hagamos que este pincel de alguna manera escupa muchísimos puntitos pequeñitos blancos. Entonces eso va a parecer como si fueran estrellas que están muy muy lejanas. Ya después vamos a meter unas cuantas estrellas que básicamente son puntitos que se vean un poco más grandes. Y esto nos dé una idea de lejanía, de profundidad y de cercanía. Y así es como va quedando nuestro cielo estrellado. La verdad es que es buenísimo ese truco de aventar la pintura porque todos esos puntitos minúsculos lo hace de un jalón. Lo que sí es que no tenemos tanto control de las zonas donde van a quedar estos puntitos. Pero fuera de eso, está bien padre. Podemos hacer un breve boceto para tener un poco más de seguridad a la hora de pintar. Entonces, siempre les he dicho que no hay problema cuando uno se equivoca porque se puede corregir. Y la verdad es que pienso lo mismo. Pero en este caso, si nosotros pintamos un área que no teníamos que haber pintado, va a ser un poco complicado limpiar. Porque el aerosol fija muy fuerte sobre el acrílico. Entonces, vamos a hacer un bocetito para ir más a la segura. Y vámonos a un lugar ventilado. Aquí el chiste es que vamos a poner el aerosol en un vaso o en un cuenco porque vamos a utilizar la pintura del aerosol pero con un pincel. Y esta es la consistencia que tiene el aerosol una vez que lo hemos vertido en nuestro vasito. Es muy fácil ahora aplicar con un pincel. Vamos a utilizar un pincel redondo delineador. Y esto va a hacer que podamos hacer las líneas súper finitas o gruesas como queramos. La textura que tiene es como si fuera una tinta. Entonces, la verdad es que es muy fácil de aplicar. Si se les llega a secar porque hacen este proceso con calma, no se preocupen. Utilicen unas gotitas de thinner. Es la única vez que les sugiero que ocupen thinner porque el thinner no es un diluyente para nuestras pinturas. No por lo menos para todo lo que nosotros utilizamos. Y bueno, solamente para la limpieza del pincel. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el cuerpo y las alitas de nuestra libélula. Estuve observando algunas libélulas y los patrones de sus alitas pueden ser muy diferentes. Ahora, al puro estilo Bob Ross queremos que esta libélula tenga un amigo. Entonces, vamos a hacer una más pequeña en la parte de abajo. Y así es como queda nuestro ejercicio con acrílicos y aerosol. Ahora sabemos que no necesitamos ser grafiteros para poder utilizar los aerosoles de una manera artística. Este ejercicio no sustituye de ninguna manera el que vamos a hacer con la hoja de plata. ¿De acuerdo? Pero este está muy al alcance de todos. Espero que lo hayan hecho. Practíquenlo. Disfrútenlo. Y nos vemos aquí en la que sigue.